Mauricio Macri sigue apostando a la ecología, abrió el congreso Solar Cities en donde se exponen planes para desarrollo energético sustentable de todo el mundo. Con vistas a 2015 dijo que la política tiene que ser un instrumento para que la gente sea feliz. Me acordaba de que cuando éramos chicos, cuando yo era chico me preguntaban que quería estar cuando fuese grande. Y creo que la gente de eso me decía que quería trabajar en una estación de servicios. Es como que te obliga a reflexionar qué estás haciendo respecto a esos sueños que vos tenés. Y mi sueño en particular claramente hoy pasa por ayudar a que en nuestro país...